Tranquila, mi amor. Te voy a rescatar. Una vez más te lo pido. El cielo será... ¡Mucho! ¡Bravo! ¡Que vuelva! ¡Otro! ¡Otro! ¡Que vuelva! ¡Que vuelva a mí! ¡Que vuelva a mí! ¡Que vuelva! ¡Tranquila, mi amor! Ya no. Esto es demasiado pronto. Maripaz, ¿qué tal? Hola. ¿Todo bien? ¿Te están molestando a ti, Gilberto? ¿Te están molestando a mi causa? Perdón, señores, pero creo que están equivocados. Quienes están molestando a mi hermana son ustedes. ¿Qué es lo que es? Y ya está.